Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, para el video del día de hoy les traigo como preparar esta mascarilla de maicena y leche para desmanchar el rostro Bueno pues primero que nada les cuento acerca de estos dos ingredientes que vamos a utilizar que es la maicena y leche, leche descremada o leche de la que tengas pues básicamente la leche tiene un compuesto natural que se llama ácido láctico este compuesto o este ingrediente ayuda a desmanchar el rostro de forma natural de hecho este ingrediente lo utilizan muchísimas cremas en el mercado tanto sueros, cremas y muchísimos productos específicos para desmanchar el rostro y el segundo ingrediente pues es la maicena esta maicena pues realmente es almidón de maíz el almidón de maíz tiene propiedades de absorción y estos te ayudan a controlar el exceso de sebo en tu rostro también te ayuda a limpiar la piel y al estar limpiando la piel a profundidad pues también te ayuda a desmanchar por ende y te ayuda a tener una piel más tersa, más joven y más bonita bueno pues para esta mascarilla vamos a poner una cucharada de maicena y dos cucharadas de leche después voy a poner la sheet mask y vamos a dejar que se hidrate una vez hidratada pues empiezo a abrir bien la sheet mask y me la pongo durante 20 minutos si tú no tienes sheet mask te la puedes poner con una brocha o con los dedos la vas a dejar reposar durante 20 minutos en tu rostro y una vez que se secó por completo te la retiras y te enjuagas el rostro bueno pues esta mascarilla la vas a utilizar dos veces a la semana durante todo un mes para que veas mayores resultados la verdad es que a mí me encantó me dejó el rostro como muy terso, muy bonito y super fresco y super hidratado la verdad es que me encantó la sensación y es muy muy recomendable de hecho es de las mejores mascarillas que he probado y por eso es que la traigo para este video ¿no? y bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y si esta información te fue de utilidad por favor no olvides apoyar al canal suscribiéndote, dándole like y aquí te dejo la rutina completa de 21 días para desmanchar tu rostro